Bien, vamos a comprobar el resultado haciendo la derivada de cada uno de estos términos para poder llegar lógicamente a la función principal. Entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer primero es derivar, como en este caso tenemos la derivación de tres términos por separado, entonces va a ser un poquito más sencillo este tipo de operación. Entonces, vamos a ver que cuando derivamos nosotros, por ejemplo, vamos a poner aquí y', derivamos un logaritmo natural, la derivada de un logaritmo natural es la derivada de su argumento sobre la misma función. Entonces, aquí tendríamos un tercio que es constante y solamente tendríamos que derivar al argumento, es decir, a lo que tenemos aquí adentro. Y la derivada del coseno de x menos 2, esto sería igual a menos seno de x. Abajo colocaríamos prácticamente lo que tenemos aquí, es decir, coseno de x menos 2, de esta manera. Para el siguiente caso haríamos exactamente lo mismo, derivamos a coseno de x más 1, eso nos daría menos seno de x, y abajo nos quedaría como coseno de x más 1, de esta manera. Y en este caso nos quedaría 1 sobre coseno de x más 1, y aquí nos conviene, por ejemplo, voy a hacerlo de este lado, nos conviene que si nosotros trabajamos sobre 1, coseno de x más 1, esto lo pongamos como coseno de x más 1, y todo esto a la menos 1. Entonces, al momento de derivar esta función, prácticamente nos quedaría la derivada de una potencia, y la derivada de la potencia nos quedaría menos coseno de x más 1, esto disminuye en 1, entonces quedaría como menos 2, y derivamos lo que tenemos aquí adentro. La derivada del coseno de x más 1, esto nos daría menos seno de x, de esta manera. Por lo tanto, y' vendría a ser para nosotros menos con menos, sería más, y arriba en el numerador nos quedaría seno de x, y abajo tendríamos a coseno de x más 1, y todo esto elevado al cuadrado. Es justamente lo que voy a colocar aquí, seno de x, sobre coseno de x, más 1, todo esto al cuadrado. Hasta ahí tenemos ya las derivadas realizadas, simplemente que esto no se parece en lo absoluto a esto. Entonces, tenemos que ver algebraicamente cómo tenemos que hacer para que esto nos dé la función principal. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente, voy a tratar de factorizar a un tercio menos seno de x, quedando de la siguiente manera. Entonces, aquí nos quedaría y' es igual a menos un tercio seno de x, de esta manera. Entonces, aquí en esta nos quedaría prácticamente 1 arriba, y abajo nos quedaría coseno de x menos 2. En este lado, menos por menos nos daría más. Entonces, como estoy factorizando un negativo, aquí tendría que colocar un negativo para que me dé más al momento de multiplicarlo. Entonces, aquí tendríamos 1 sobre coseno de x, más 1, de esta manera. Y esto lo podemos dejar hasta el final, y al final ya lo sumaríamos con lo que nos dé de esta suma. Entonces, aquí vamos a seguir colocando seno de x, sobre coseno de x, más 1, y todo esto al cuadrado. Entonces, aquí y' vendría a ser menos un tercio seno de x y realizamos la suma de fracciones o resta de fracciones, y esto nos quedaría coseno de x más 1. Luego colocaríamos el negativo que multiplica coseno de x por 1, eso sería menos coseno de x, y luego este menos, con este menos 2 multiplicaría a este 1, entonces esto se vuelve positivo y nos quedaría más 2, de esta manera. Y acá abajo nos quedaría coseno de x, ponemos aquí coseno de x, menos 2, por coseno de x, más 1. De esta manera, seguimos colocando al seno de x, sobre coseno de x, más 1 al cuadrado, y ahora vemos qué es lo que nos da en esta parte. Entonces, aquí pondríamos menos un tercio seno de x, y luego coseno de x, menos coseno de x, esto prácticamente se nos haría 0, nos quedaría 1, más 2, esto sería 3. Aquí pondríamos 3 entonces, y abajo tendríamos que poner coseno de x, menos 2, que multiplica al coseno de x, más 1, de esta manera. Y luego la suma del seno de x, sobre coseno de x, más 1, al cuadrado, de esta manera. Bueno, a simple vista podemos observar también que este 3, con este 3, se eliminan, y entonces nada más nos quedaría el seno de x, en la parte de arriba, es decir, que aquí y' sería igual al seno de x, sobre coseno de x, menos 1, ponemos acá coseno de x, menos 2, que diga, y aquí coseno de x, más 1, de esta manera, así, y luego la suma del seno de x, sobre coseno de x, más 1, al cuadrado. Ahora sí podemos realizar la suma de fracciones entre estas dos partes, que quedan ya al final, y ver qué es lo que nos da, que lo vamos a dejar en el siguiente video.